¿Qué pasa, Guillermo, que en muchas ocasiones, y eso yo creo que desde que empieza uno a ejercer la medicina, lo nota claramente, cuando un problema de piel no se resuelve, cuando un problema respiratorio no se resuelve, cuando un problema digestivo se alarga más de la cuenta, sobre todo en mi caso en la pediatría, no te surge el comentario por parte de los pacientes? ¿Y no será una alergia? Es un comentario muy típico, muy renuente. Además pasa una cosa, que en el momento en el que vivimos realmente ha habido un despunte de las alergias. La incidencia de la alergia una generación atrás no tiene nada que ver con la incidencia de alergia que vemos ahora en la población infantil, en los niños. Sí, se tiene muy asumido que es una cuestión de desarrollo. A mayor desarrollo, con los países más desarrollados, evidentemente, bien por contaminación, por una alimentación determinada, por polución, por exceso de higiene, como se sugiere en muchas ocasiones, hace que evidentemente se calcula que una cuarta parte de la población de los países desarrollados tenga problemas alérgicos. Sin ir más lejos, en España hay 8 millones de personas alérgicas al polen, que es una cantidad considerable para pensar en una primavera, en 8 millones de personas estornudando y con lagrimeo. Bueno, la alergia, al fin y al cabo, como tú sabes, es una reacción del organismo para intentar eliminar o neutralizar un agente extraño, un agente que le resulta extraño. Otras personas, ante ese agente extraño, no tienen mayor problema y desarrollan unos mecanismos que no perjudican al organismo, son tolerantes, desarrollan mecanismos de tolerancia a ese agente extraño. Dentro de esos alérgenos, bueno, pues hay de todo tipo, hay desde ambientales, o sea, esos alérgenos pueden entrar a través del aire, las mucosas respiratorias, pueden entrar a nivel digestivo, entrar a nivel digestivo en el caso, por ejemplo, de los medicamentos o en el caso de un alimento, como veo yo con frecuencia, niños con alergia a las proteínas de vaca o alergias a fruta, huevo, leche. También pueden entrar a nivel de la piel, bien por dermatitis de contacto, por contacto violento por la piel, o bien por introducción en la piel, como el caso de una picadura, una inyección, un pinchazo, evidentemente, que pueden dar lugar a eso. Yo creo que todos más o menos conocemos los problemas que pueden surgir en el caso de una alergia respiratoria, pues sabemos cómo son, estornudos, lagrimeos, puede aparecer tos, puede aparecer una dificultad para respirar, lo que llamamos asma, aunque no todas las asmas son alérgicas. Y en el caso de la piel, pues puede aparecer urticaria, pueden aparecer eczemas, enrojecimiento, vesículas, ampollas, etc. En el caso del aparato digestivo, pues puede aparecer náuseas, vómitos, dolor abdominal. Pero surge un problema y es que cada vez más los alergólogos son muy reticentes a la hora de utilizar vacunas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar se mandaban vacunas para absolutamente todos los problemas alérgicos y sin embargo hoy día yo lo veo sobre todo en los niños que trato a partir de los seis años y teniendo en cuenta que parece que surge un cambio, hay un cambio del talante alérgico a los seis años y a los doce, no les ponen nada más que tratamiento sintomático. Tenemos ahí un sitio donde podemos actuar los homeópatas porque realmente tomar crónicamente durante años medicamentos que simplemente son sintomáticos cuando podemos intervenir con medicamentos homeopáticos para intentar solucionar el problema, pues modular, como tú comentas muchas veces en tus posts, modular esa respuesta del organismo que no se hereda, no se hereda la alergia, no se hereda la alergia a un determinado alérgeno, a una determinada sustancia, se hereda esa predisposición. Evidentemente como se vive en familia, si los dos padres pues tienen esa predisposición, pues es más fácil que aparezca, pero no se hereda en concreto a un alérgeno y sí que está claro que no tiene por qué haber unos antecedentes familiares a la hora de que aparezcan esos problemas de tipo alérgico. En relación con el tratamiento, a mí me parece que es muy interesante lo que decías. Desde el punto de vista convencional, el tratamiento de los problemas alérgicos está muy limitado. Las vacunas que en un momento determinado parecía que iban a poder resolver, vemos que tienen una acción muy limitada y luego nos encontramos con medicamentos puramente sintomáticos que además en muchas ocasiones tienen un montón de efectos no deseados. En cambio, yo sinceramente, en mi experiencia, ahora mismo, si no pudiera utilizar la miopatía en el tratamiento de los problemas alérgicos, me sentiría medicamente huérfano. Me parece que hoy en día la opción del medicamento miopático en el abordaje de los problemas alérgicos es fundamental por varias razones. Una razón fundamental es el tema de la seguridad. Es decir, el tener medicamentos que van a poder actuar sobre el problema en cuestión, libres de efectos no deseados, me parece que es un elemento de valor incalculable. Pero luego, además, es que la miopatía nos permite actuar a diferentes niveles del proceso alérgico. Es decir, como comentabas, las personas somos o pueden ser alérgicas a distintas sustancias. Y nosotros en homeopatía tenemos medicamentos que utilizando esas sustancias podemos generar y tenemos medicamentos que pueden ayudar a desensibilizar a la persona. Pólenes, pelo de animales, los ácaros... Es decir, podemos utilizar esos medicamentos y es algo, un concepto muy parecido a la vacuna. No son vacunas, pero son medicamentos homeopáticos desensibilizantes a las sustancias concretas a las que la persona pueda ser sensible. Pero luego, además, está el elemento de los síntomas. Vale, yo soy sensible a algo y hago unos síntomas determinados. Y tenemos medicamentos que van a ser capaces de modular la sintomatología que haga el paciente. Con una característica que nosotros sabemos que es muy de la homeopatía y es la individualización. Es decir, cuando esa persona haga su reacción asmática o tenga su lagrimeo, su moqueo, según cómo sean las características, cómo manifieste esa alergia, vamos a tener medicamentos que se van a adaptar a la forma particular en la que cada persona va a manifestar su alergia. En la piel, en el aparato respiratorio, digestivo... Pero es que, fíjate, tenemos un nivel de desensibilización, un nivel de control de síntomas y un nivel más profundo todavía que es el nivel del tratamiento ya individualizado de la persona. El tratamiento que lo que intenta es volver a reequilibrar ese sistema inmunológico que, como explicabas, ha dejado de funcionar bien. Ha empezado a hacer reacciones, digamos, que no tienen sentido en relación a esa sustancia que le está afectando. Entonces, ese reseteo, vamos a decir, también lo podemos hacer con medicamentos homeopáticos, siempre también teniendo en cuenta que vamos a abordarlo desde un punto de vista individual. Es decir, no es lo mismo el asma en un niño con una constitución más bien carbónica, gruesa, congestivo, un niño muy tónico, que en esos niños que son más tímidos, pequeños, delgaditos, incluso mucho más sensibles al frío, los dos van a ser niños asmáticos, pero van a ser niños distintos. Y ese medicamento que regule su sistema inmunológico va a ser un medicamento adaptado a cada niño. Entonces, tenemos medicamentos que se adaptan al alergeno al que somos sensibles, a cómo hacemos los síntomas y a quiénes somos. O sea, quién es la persona que está haciendo... Es un abordaje terapéutico... Completo. Completo. Imagina que yo vivo en Galicia y desarrollo una alergia a los hongos de la humedad. Me vacuno y se me quita. Y después bajo al sureste o al levante y entonces desarrollo otra, los ácaros. ¿Qué hago? Me pongo una vacuna y después me pongo otra. Será más lógico, es más razonable actuar de una manera integral, intentando modular esa respuesta, que no tiene por qué ser la misma la de mi padre ni la de mi madre. Mi madre puede tener dermatitis atópica y yo ser asmático. Bueno, pues esa diferencia y esa constitución en conjunto con lo que el amplio término conlleva es lo que nos vale a los homeopatas para estar a un tratamiento que realmente, como tú dices, nos sentimos satisfechos. O sea, parece que te quedas huérfano recetando simplemente un broncodilatador para un asno. Claro. Yo por cerrar en mi experiencia lo que digo, insisto, para mí los medicamentos homeopáticos son indispensables a la hora de tratar las alergias por la seguridad y sobre todo por la profundidad de acción que nos proporcionan. Totalmente de acuerdo contigo.